Música Los que con lágrimas sembraron Con regocijos cegas Porque sus lágrimas plegaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Amén Amén Y en la garganta una canción Nunca perdieron la semilla Y dieron fruto en bendición Dice Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán ¡Sueis!